Natalia nos van a hablar de esto, y Edda, ¿qué explicación le podemos dar a un sueño premonitorio? Sé que tú también tuviste uno en particular con... Muchos. ¿Has tenido muchos? A lo largo de toda mi vida. Además de, es decir, mi profesión de psiquiatra, en la cual hago muchas cosas, omitieron ahí una parte muy bonita que estoy haciendo hace ya unos 15 años, que es la psiquiatría forense, que tiene que ver con hacer una justicia más justa, ¿cierto? Hago, como subespecialidad también, el análisis e interpretación de sueños. Pero además en lo personal tengo la capacidad, que es como tener, en vez de tener los ojos azules, tenerlos verdes. Que alguien desarrolla una capacidad más que otra, se nace con eso. He tenido, tengo un cuaderno muy largo de sueños premonitorios. ¿Cómo se define un sueño premonitor? ¿Qué tiene que tener un sueño para que sea premonitor? A ver, un sueño premonitor básicamente es un sueño que, a través de símbolos muy directos, en general los sueños premonitorios no son de símbolos indirectos, porque, por ejemplo, yo puedo soñar, qué sé yo, que me estoy comiendo una tijera, ¿cierto? Y que me trago la tijera y se transforma en una guagua. Es un sueño de símbolos indirectos. Yo tengo que entrar a interpretar cada uno de los símbolos para esa persona. No, los sueños premonitorios generalmente son directos. Por ejemplo, tú soñaste que iba a fallecer un amigo tuyo. Justamente, en una playa, en Acapulco, que era la zona pacífico de México, fue muy cerca de Acapulco, ¿cierto? Él vivía ahí, él estaba pasando por ahí, y venía un maremoto, se llevaba toda la gente de la playa, yo estaba con mis dos hijos, más pequeños en esa época, este es el sueño. Se llevaba la gente y yo miraba a mis hijos, se van a morir mis hijos. Miraba y mis hijos estaban agarrados de unas pilares, estaban vivos. Pero, ver a toda esa gente que se llevaba, y de repente a la hora se devolvía, y devolvía a todas las personas, todos quedaban en la playa, pero faltaba alguien. Yo decía, es alguien joven, es alguien joven. ¿Quién es? Bueno, y la única persona joven que estaba viviendo en ese momento, en una playa del Pacífico, era Vladimir, mi amigo. Y a las 10 horas, 12 horas, me llamaban por teléfono, que Vladimir se bajó en esa playa. ¿Por qué hace, qué pasa que una persona se adelanta del futuro? Eso está escrito, te lo muestran. Tiene que ver con la conexión que tú tienes con una persona en particular. ¿Por qué a algunos les pasa eso y lo visualizan tan claro como tú? Mira, Tonka, mira, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, porque aquí hay toda una parte, la premonición en sí, ¿cierto? Que llama mucho la atención a las personas. Y está también las bases neurofisiológicas de lo que es soñar. Para poder tener una buena salud, salud global, tenemos que soñar. Para poder soñar tenemos que tener una buena calidad de sueño en horas y en características de la profundidad del sueño. Es una buena higiene del sueño, claro. Higiene del sueño. Hay una arquitectura del sueño que tú estudias a través de un examen que se llama polisomnograma. Y ahí nosotros realmente sabemos si soñamos o no soñamos. Entonces, el soñar es una función fisiológica tan importante como respirar, como comer. Es una de las bases fundamentales de la salud humana. Entonces, a ver, estamos soñando, estamos durmiendo bien, podemos tener sueños. Dentro de esos sueños, podemos tener sueños premonitores si es que estamos teniendo todo esto que dije antes, lo estamos haciendo bien. Pero cualquier persona puede tener sueños premonitores. No, no, no solo yo, no solo la Natalia. Hay personas que tienen más capacidad, ¿cierto?, de conectar psíquicamente con los puntos de la intuición en el cerebro. Pero sueños premonitores, normalmente, y quiero aclarar algo aquí, siempre se habla de las tragedias, de sueños de muerte, de anuncios. ¿También hay cosas positivas? Cualquier sueño de que va a llegar tu tía sin avisarte pasado mañana. Algo tan sencillo como eso. Pero lo más sencillo, y eso pasa todos los días. Lo que pasa es que la gente, como no le impacta emocionalmente, no se acuerda. No le da importancia, no lo cuenta. Y Natalia, ¿tú has tenido, cómo ves tú los sueños premonitores y por qué algunos sí, otros no? E insisto con la pregunta, ¿es el futuro que se nos revela en el hoy? ¿Es una conexión con una persona en particular? Bueno, a mí me pasó con el atentado de Madrid. Que eso es lo que más me impactaba, en realidad, de toda mi vida. Fue un sueño donde yo estaba ahí al lado de otra persona, que si la viera la reconocería. Y me acuerdo que empecé a escuchar los gritos, las explosiones, y de repente empiezo a sentir que caen cositas en mi piel, como calientes. Entonces yo le pregunto a la niña, ¿y esto qué será? Y la niña me dice, es piel humana, me dice. Entonces, todo esto es un sueño. Todo esto es un sueño. Yo desperté... ¿Cuántos días antes del atentado? ¿O cuánto fue el atentado, verdad? Como 24 horas. ¿Ese fue el atentado de Atocha? Sí, sí. Hace años atrás. O sea, 2004, sí, 2003. No me acuerdo bien cuándo fue. ¿2003 o 2004? O 2004, sí. Por ahí. Pero 24 horas antes de que ocurriera. Sí, porque yo me despierto y mi marido me decía que él creía que yo estaba reviviendo el atentado de las Torres Gemelas. Yo le decía, no, 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 si este es otro. Le decía, este es otro. Bueno, después... No, sí, ese fue terrible. La verdad que yo quedé mal varios días porque después de eso... ¿Tuviste la noticia? ¿Cómo te enteraste de la noticia? No, yo seguía durmiendo y de repente empiezo a escuchar de nuevo lo mismo. Yo empecé a tapar los oídos, me tapaba con la almohada porque no quería volver a soñar lo mismo. ¿Ya? Y él me dice, no, mira, me empieza a mover y me dice, mira, esto es lo que tú soñaste, lo que me contaste. ¿Y por qué crees tú se te reveló a ti ese sueño? La verdad que no sé. ¿Por qué crees tú, Eda, que se revela un sueño a una persona? ¿Tiene una razón? Yo he estado buscando una explicación a los sueños premonitorios, propiamente tal. En la estadística mundial, ¿cierto? El sueño premonitorio es una lectura anticipada de un hecho que podría ocurrir. Y es premonitorio cuando ocurre. Y no es premonitorio cuando el hecho no ocurre, ¿cierto? Porque mucha gente piensa, dice, va a pasar y no pasa. Entonces no es un sueño premonitorio. Claro, claro. Eda, es que, me quiero poner algo porque este es un tema que es realmente muy interesante. Además, hay una pregunta porque tú tienes un sueño premonitorio. Y si tú tienes un sueño premonitorio que cualquiera lo puede tener, como tú dices, y que además sean las condiciones, ¿qué hacer con esa información?